F.H. Medina presenta el retorno de Raíces de Jauja, sábado 5 de diciembre 8 de la noche, por la música andina, por sus miles de seguidores, este 5 de diciembre, cantando a dúo por primera vez, Amaranta, y Raíces de Jauja, sábado 5 de diciembre 8 de la noche, venta de entrados en Teletiquet, IFH Medina punto com.